¿Qué tal esta raza? Bienvenidos a mi canal Luis Graz, una vez más el día de hoy nos encontramos aquí en la subasta de Copa en Houston, Texas Sin más tiempo que perder vamos a caminar la yarta y vamos a ver qué buenas ofertas podemos encontrar Voy a empezar ahora como de donde se termina, donde podemos nosotros estar hacia atrás Vamos a regresarnos, ya anduvimos revisando del otro lado Pero aquí hay un vehículo que me llamó la atención y que no lo había mirado yo en el pasado Vamos a revisarlo, es un Buick, pero es un SUV, aquí tiene un golpecito en la parte de atrás Esto se repara sin ningún problema, mira, del lado derecho se mira en muy buenas condiciones Las llantas las tiene nuevecitas, ¿Cuál fue la razón por la que este vehículo terminó aquí en la subasta? ¿Es todo? Ah, ya lo tiene en la parte de enfrente, mira, y se llama en vista Es la primera vez que yo miro un vehículo de estos aquí en la subasta y me da curiosidad ¿Cómo será en la parte de enfrente? Bueno, ustedes saben, son modernos, ya todo está lleno de pantallas Tiene llantas muy buenas, continentales, el golpecito lo tiene acá en la parte de enfrente Mira, se mira bastante bien, muy muy bonito, se mira en color negro Aquí es donde tiene el golpecito, la puerta la vamos a tener que reemplazar El fender, la luz, el bumper, conseguirle un nuevo ring y es todo lo que se le va a hacer a este carrito No sé si ya está a la venta, pero para este nos vamos a tener que esperar un poquito La verdad es que está muy bonito, me gusta, me llama la atención, así es que lo vamos a poner en la lista Una Nissan Frontier, ya en los días pasados ya les revisé una, un Nissan Versa Muy pedidos por ustedes, vamos a ver qué tal está este Y esos detallitos como todo vehículo, pero se van baratos Unos $3,000, $3,500 te consigues uno de estos Y te llevas a casa un buen vehículo Ahora, si lo encontraras en transmisión manual Estaría un poquito mejor, porque tú sabes que la transmisión manual te va a durar un poquito más Pero aquí en Estados Unidos sí son un poquito difíciles de conseguir Siempre y cuando tengas paciencia rasa, yo creo que sí los puedes encontrar Estas camionetas, mucha gente me ha dicho que se venden bastante Especialmente en la agencia y aquí me vine a encontrar una Es una Tremor, es bastante nueva, las llantas cayudas nuevecitas El chasis está en muy buenas condiciones El golpecito aquí sí lo vas a tener que reemplazar La puerta, este marco también La puerta de enfrente está en buenas condiciones Mira nada más, ¿lo podríamos abrir? Vamos a ver, vamos a revisarla del otro lado Para ver si se puede revisar Las llantas siguen estando en buenas condiciones Acá tiene un golpecito Esta me imagino como que hubiera tenido un accidente de más vehículos Uno o dos vehículos más Pero está buena, mira Nuevecita la camioneta El espacio que tiene esta troca está bastante grande Y esta es de la que la palanca Puedes presionar un botón y se cierra Esto es algo muy bueno Ahora, en esas camionetas sí vas a meter una buena feriecita Van un poquito caras, pero tú sabes que estás comprando calidad Eso es lo bueno Yo en el pasado tuve un Cadillac racita Y aquí me vine a encontrar uno El millo era un poquito viejito El millo no era tan nuevo Pero salen muy buenos Ahora, las partes sí son un poquito caras Les soy honesto Estas sí te van a costar un poquito más Y también va a costar un poquito encontrarlas Pero tú sabes que cuando las tengas listas Vas a tener un buen carrito El rin este ya no sirve Lo vas a tener que reemplazar Pero yo me quiero imaginar que tal vez en el dealer O si quieres algo más barato en Ebay También lo podrías encontrar Lo podrías cotizar por ahí Vamos a seguir caminando raza Porque el día de hoy Nada más estamos caminando Si pasa un vehículo que a ustedes les gustó Que a ustedes les llamó la atención Como este AMG GT53 Dígame Luis Para la próxima que vayas Revísalos Enséñamelo Yo lo quiero ver Me interesa Este Mercedes en color mate La verdad es que está muy bonito Se mira muy lujoso Se mira muy elegante El golpecito lo tiene del lado derecho Seguro que suspensión va a tener Sí mira Acá tiene suspensión Pero realmente No se mira muy dañado este vehículo Solamente hay que cambiarle la suspensión Hay que cotizarla Por supuesto Si va a costar una feria Pero si está dentro de tus posibilidades De encontrarlo Claro sabemos que en la agencia Lo van a tener Pero ahí si va a estar Un poquito caro Que Va a estar un poquito más caro Así es que Tendríamos que Buscar Otras opciones Este atajo Se mira que está muy dañada Ya la revisé Hace un ratito Hice un video allí Pero se las voy a enseñar Aquí a ustedes raza Sé que este es el lado Más dañado que se mira Pero si la revisamos alrededor Esta camioneta está nuevecita Tiene muy poco daño Ahorita les voy a explicar Por qué Vamos a empezar de este lado Donde no tiene el daño Donde regularmente empezamos La pintura está en perfectas condiciones Y la revisamos en la parte de adentro Mira nada más El interior negro Con bordado rojo Se mira bastante bien Esa bolsa la tiene explotada Pero eso la podríamos reemplazar El espacio que traes Aquí podrían dar la familia Muy cómodamente Por supuesto Ir de vacaciones Largos Largos destinos Largas distancias Mira aquí hay espacio para tres Y por supuesto En la parte de atrás Hay espacio también para tres Teniendo en cuenta Que tiene su aire acondicionado Para que la familia vaya cómoda Tú sabes Está polarizado Para que no les pegue tanto el sol Ahorita vamos a revisar El daño Que es lo que más nos importa Pero mira Que agresiva Se ve esta camioneta En la parte de enfrente Ya si nos basamos A lo que es el daño Que es lo que nos interesa Pero yo se las quería enseñar Para que miraran Se mira muy dañado Raza Pero realmente Solamente es de reemplazar ¿A qué me refiero? Vamos a poner en el estimado Que vamos a reemplazar La compuerta de atrás Completa Vamos a reemplazar Todo el cobro panel Desde abajo Porque la línea Aquí no se cerró Mira está perfecta Se corta la sección Y se pone uno nuevo Claro Las puntas del chasis Se miran en buenas condiciones Aquí este rim Lo vamos a tener que comprar nuevo No te vas a gastar mucho Tal vez este escape Lo compras Lo pones Si se va a llevar un tiempecito Para poderla reparar Obviamente en un taller Donde lo lleves Pero una vez ya reparado Vas a tener una camioneta Muy buena A un bajo costo Y eso es lo bueno Eso es lo divertido El proceso De venir aquí a la subasta Esta camioneta definitivamente Yo estaría interesado En comprarla Ya si no eres De camionetas Como estas Muy grandes Está una CR-V De las nuevas allí Aquí hay dos Nissan Road Una del viejo modelo Del nuevo modelo Hay una gran variedad De vehículos aquí Mira nada más Un Taurus Que ya es muy difícil De encontrar Incluso Déjame decirte Que el día de hoy Ando de suerte Mira Uno Dos Dos Taurus En la misma locación Ese es algo Un poquito extraño De encontrar La verdad es que Cada vez que vengo A la subasta No se ni siquiera A donde arrendar A ver raza Porque hay una gran variedad De vehículos Que ustedes saben Nos pasamos buscando Ofertas Los vehículos Que nosotros más compramos Son cochecitos Honda Civic Accord Corolitas Cambris Camionetas Camionetas Si se venden Pero ustedes saben Que ahí se invierte Un poquito más de dinero Por ejemplo Esta King Ranch Que me acabo de encontrar Aquí en la parte de enfrente No se si ustedes Van a ser fanáticos De los tonos De dos colores A mi en lo personal No me molesta Yo creo que se mira bien Especialmente porque Es una King Ranch Pero miren nada más Le hace falta el espejo Tiene un golpecito Aquí en el fender Detallitos Aquí allá El interior Miren Vamos a ver Si se puede abrir Miren nada más El interior De esta camioneta A poco no se mira bonita Y lo mejor de todo Por supuesto Los asientos Están recorridos Hacia atrás Pero cuando están Bien los asientos Hay bastante espacio Trae su quemacocos No se cuantas personas Lo utilizan Al menos yo tengo Un carrito por ahí Que tiene su quemacocos Nunca lo utilizo Siempre está cerrado Llantas Michelin Y aquí enfrente Nada más hay que reemplazar El fender El bumper Y otras cuantas cositas Detallitos pequeñitos Aquí allá Que se le hacen A los carritos Claro Ahí depende Lo que tú quieras comprar Quieres comprar Un poquito más barato Va a estar un poquito Más dañado Pero la intención Es que tú vengas A comprar una buena Camioneta Carrito familiar Una Raptor Que tal está esta Una F-150 Raptor Me gusta el diseño De estos carritos Mira Se miran bastante bien Lucecitas Los rines que traen Ahora este Si se mire Que tiene el daño Un poquito grande Hay que cambiarle la caja Este costado La puerta Pero son detallitos Pequeñitos Que se pueden reparar Todo esto El color Me gusta bastante Sé que ahorita Está nublado No vamos a poder Apreciar a detalle Pero mira nada más ¿A poco no se mira bien Esta camioneta? La verdad es que Uno se emociona Y dices No sé Cuando la gente Viene por primera vez Y traen un presupuesto Arriendas a ver A los lados Y dices ¿Cuál será Mi mejor opción? Un Chryler 300 Un Honda Accord Un Audi Una Ram Otra Ram 4x4 para el trabajo Un Mercedes La verdad es que No sabes Ni cuál decidir Por ejemplo Una Tacomita Estas nos las piden mucho Una Tacomita 6 cilindros En color blanca Trae los rines negros Otra Suburban Oh esta es High Country Esta la vamos a revisar La cita Esta sí Porque si me la han pedido Y especialmente Oh pero sabes que A lo mejor esta va a ser En diésel Porque aquí dice Duramax Ahorita la vamos a revisar No se preocupen Para eso vinimos aquí Vamos a revisarla En la parte de adentro Que tal está Mira nada más Trae esta pantallita Su quemacocos También Bastante espacio This is High Country Nomás en los asientos De enfrente Imagínate Ir en un viaje De 8 horas Y ir mirando Tus series Tus películas Favoritas aquí Si hay que sentir Bastante bien Por supuesto Trae su fila de asiento En la parte de atrás Wow Estas son las buenas Camionetas El día de hoy Nada más Andamos caminando Aquí en la subasta Raza No vinimos a buscar Algo como tal Y obviamente Tenemos otras cositas Que hacer En el taller Es por eso Que nada más Les estoy enseñando No las estamos revisando A detalle Pero ya en los próximos días Cuando vengamos Vamos a ir a Dallas También por ahí Les vamos a enseñar A detalle Los golpecitos Y todo Ahorita nada más Es para que se den una idea Como de los carritos Que puedes encontrar Aquí en la subasta No me puedo dejar De ver estos carritos Esta Ranger Ya revisamos uno En el pasado Pero les quiero enseñar Esta Mira un poquito Un poquito Porque ya le enseñé Una casi del mismo color El color que tiene Y los rines Que trae este vehículo Mira Llantas cayudas El chasis está En buenas condiciones La verdad Aquí está una Frontier También muchos Me lo han pedido Esta es cabina y media Especial para el trabajo Para si quieres guardar Cositas en la parte de adentro Y que estén seguras También se puede Hay La verdad Hay una gran variedad Raza Para mí Mis planes Para este año Raza Personales Obviamente Compramos Ustedes saben Realmente tardo Con los carros Yo manejándolos Personalmente Unos 4 5 Máximo 6 meses Como el que tengo Ahorita Tengo que Lo compre En noviembre Noviembre y siempre Enero, febrero, marzo Abril, mayo Junio Unos 5 6 meses Aproximadamente No recuerdo No recuerdo bien Las fechas Y obviamente Ya voy a empezar A manejar el Jeep Es por eso que no tardo Mucho con ellos Pero Los planes Para este año Es comprarme Un carro deportivo Y una troca Muy importante Una troca Ustedes saben He andado buscando Una troca Pero Ya les había dicho Que mi presupuesto Era de 10 mil dólares Voy a esperar un poco Porque yo quiero Que Lo quiero subir Un poco más Que pase de 10 mil No se Tal vez a los 15 Y si se puede Tal vez pase a los 20 mil Para comprar una troca Bastante nueva Y obviamente Ya cuando vaya A las subastas Como les mencioné Los voy a venir A revisar los carritos Los voy a venir Ya cuando Con Lux compre Y obviamente En la troca Voy a ir a traerlos Y se les voy a enseñar El proceso completo Cuando lo esté reparando Y todo Aquí está una Mira Esta si me llamó la atención Es una Colorado Z71 Tiene un golpecito Aquí en la parte de atrás Hay que ajustarle Este plástico El color me gusta bastante Yo soy muy fanático De que tenga Estas tapas Y son duras La verdad es que Se mira que está muy bien En la parte de atrás Muy bueno La pintura No tiene ningún daño Suspensión Está en perfectas condiciones En la parte de adentro ¿Qué tal estará? ¿Estará dañada? No mira Está en muy buenas condiciones Los asientos Están recargados Hacia atrás Oh esta ya me pegó El olor Esta está aquí Por problemas de inundación Pero Si buscamos la información Y dice que enciende Y se conduce Para mí Yo tomaría un riesgo De comprar una camioneta Como esta Porque realmente No tiene mucho Y se mira muy bonita Se mira agresiva Este diseño Que le hicieron A esta camioneta La verdad es que Me gustó bastante Mira nada más La pantallota La pantallota que tiene Se mira que Ha de ser bastante cómodo Manejarlo Llantas en buenas condiciones El frente Mira Se mira muy agresivo Especialmente Porque es la Z71 Aquí en la parrilla Tiene un poquito de daño Yo la cambiaría O la intentaría reemplazar El logo Se lo pintaría También lo que es El cromo de negro Aquí esto también Le haría una reparación Y el balance Se lo compraría Porque machar este color Si va a ser un poquito difícil O a lo mejor Ya viene con todo La verdad no lo sé Incluso Hasta aquí en la parte De enfrente Trae una cámara Luces de neblina Aquí en la parte Creo que son LED Se mira muy bien Mira Este ángulo que tiene No está nada mal Incluso Aquí está otra camioneta familiar Que es un atajo Esta también Si es un atajo Miren Color blanco perla Se mira muy bien Se mira así como si fuera La High Country No Esta es la regular Pero Se mira muy bien En la parte de adentro Mira nada más Limpiecita Que se mire esta camioneta Su quemacocus panorámico Trae para Que cargues tu teléfono Inalámbrico Por supuesto Todo su espacio La verdad que No sabes Ni a cual vehículo Escoger Por eso Es muy importante Traer un presupuesto Cuando vengas aquí A la subasta Para que no andes Pensando Yo siempre Te recomiendo Que ya tengas Como algo Más o menos Una idea Que es lo que quieres Comprar Esta Colorado Definitivamente A mi si me gusta Bastante Me llama la atención Trae Los rines Se miran deportivos Que medidas serán Y es Dos Sesenta y cinco Sesenta y cinco Dieciocho No está nada mal Mira la suspensión Está nuevecita Está en perfectas condiciones Los estribos A lo mejor Lo que yo haría Le cambiaría Esto Si les pondría Si es que ya hay Les pondría Uno de los Electros Uno de los Un gran inventario Ya estamos llegando Casi a la mitad Ya va a ser Hora de irnos Un Maverick Por supuesto Mira Este color Está bastante bonito Es always right Para el trabajito Sé que tal vez Aquí no le vas a poder Poner Pegar una trail O que se yo Pero Si han sido Tus mandaditos Ya tienes su bedliner Ya le puedes poner Sus cositas Sus cajitas Y sabes que no se te va a rayar Es cuatro puertas Para que Atregas por ahí Familiares Amigos No está muy grande Del espacio Pero Es muy vendido Y he escuchado Que no son tan caros Mira Muy bien diseñado La verdad Es que esto es algo Que nos gusta Que nos llama la atención Es un XLT